Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rogar por las horas perdidas de mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desagra el alma, ay me desagra el alma Desandar del sendero que escribimos con tu voz Deslocar silencio profundo en el corazón Escapar por las brechas de un amor profundo Es rendir de nuevo ¡Gracias!